Fíjate este caso de este actor de Artés, por ejemplo, que hay una chica que se acordó que en Nicaragua, hace 10 años atrás, ella fue a la habitación de él y que le obligó a tener relaciones sexuales o una cosa así. No sé si es verdad o si es mentira, porque yo no estaba presente, pero el principio de inocencia que rige el ordenamiento jurídico ha sido reemplazado por los tribunales mediáticos. Ya no importa si es verdad o si es mentira. Decime vos, si no es una puesta en escena, que a la misma hora, todos los canales, 30 o 40 actrices repitiendo un libreto, con un video ya grabado de antemano, intimista, donde ella llora en una habitación, todas con pañuelo verde, que es el símbolo de la legalización del aborto, porque no sé qué tiene que ver el aborto con la violación. Inadi, buenos días. Inadi, buenos días. Gracias. 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 Gracias.